Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo, ¿eh? Nada más que... Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Pues una vez más estamos en otra transmisión. De Energía, Entelequia, Complejidad y Psiquismo. Nuestro proyecto editorial. En esta ocasión vamos a revisar el libro de Opus Nigrum de Margarit Dürer. Este libro estamos revisándolo como parte de nuestro programa que estamos haciendo ahora ya de revisar la literatura concerniente a la obra de Carl Bustanjung. Ya empezamos con Fausto, ahora vamos a revisar este. Y el día de hoy, que es 22 de abril, que son las 8 de la noche, nos encontramos Elena Fernández, Alfredo Alcántara y Felipe Campos. Junto conmigo, Javier Sandoval, para poder comentar el libro. Pues nosotros tres, Elena Fernández, Alfredo Alcántara y Javier Sandoval, somos psiquiatras y psicoanalistas. Y Felipe tiene una formación en letras desde la parte de la carrera como parte también de su experiencia editorial, bibliotecario, etc. Pues muy bien, vamos entonces a comenzar primero con la presentación de Elena Fernández, que nos va a decir su idea principal. Luego ya pasaremos a la presentación de cada uno de nosotros, nuestra visión general y empezaremos el conversatorio. Bueno, pues muy bien, Elena, pues comenzamos entonces con tu presentación. Bueno, la autora de esta obra es Marguerite Jursenard, escritora belga de lengua francesa, que nació en 1903 y nació en 1987, perdón, y murió en 1987. Ella fue desde pequeña muy curiosa sobre la cultura europea, quiso empezar a estudiar latín desde los 11 años, hizo un bachillerato especializado en lenguas clásicas. Y bueno, para los 18, 20 años, ya era una persona con erudición notable en lo que se refiere a la cultura europea antigua y del renacimiento. De manera que ella a los 18 años comenzó a escribir una novela ambiciosísima, con un grado de ambición de esos que uno solo tiene entre los 18 y los 20 años. Aquí lo que pretendía ella era escribir una novela histórica que abarcara varios siglos en la historia de Europa, en el que se describiera cómo vivían diversos grupos humanos que estaban unidos entre sí por lazos de parentesco o por relaciones económicas o de poder. Y trabajó en esto con mucha seguridad durante unos cuatro años, a la vez que comenzaba una novela sobre el emperador Adriano. ¿Qué sucedió con esto? El proyecto era demasiado ambicioso para ella en este momento de su vida, de manera que para 1926 lo abandonó, lo dejó. Pero allí, en eso que escribió, en ese momento de su vida, está la semilla de su obra posterior. Ya sabemos lo que pasó después con sus escritos sobre el emperador Adriano, se convirtieron en las memorias de Adriano muchos años después. Y de esta novela histórica europea, conservó ella tres relatos que volvió a trabajar en los años 30. Uno de ellos se llamaba precisamente Zenón. Los abandonó, es decir, se llegaron a publicar, pero no los trabajó más, no le gustaban mucho. Y en el año 1955 se le impone de nuevo en sus fantasías, en su pensar elaborativo, este personaje del médico, filósofo y alquimista que es Zenón. Entonces, en 1955 vuelve sobre este material, rescata aquel relato que se había publicado en 1934 y vuelve a elaborarlo. Escribe un capítulo más, que sería el capítulo La conversación en Innsbruck, que es uno de los capítulos centrales en Opus Nigrum. Y la redacción final va entre 1962 y 1965. Y ahí escribe la segunda y la tercera parte. La segunda y la tercera parte estaban ya en semillita en aquella novela corta, antigua, pero ocupaban únicamente las últimas páginas. De manera que esta parte de la novela es totalmente nueva. La primera parte de la novela, que se llama La vida errante, sigue bastante de cerca aquella primera novela corta sobre Zenón. Bueno, ¿qué es lo que sucede entre los años 30, el año 55 y el año 1962, cuando viene la redacción final de la novela? Pues que Yurzenar se pone a estudiar en serio sobre alquimia. Y lee muchísimo la obra de Jung, Psicología y alquimia. Bueno, en Psicología y alquimia, lo que Jung propone es que los alquimistas serios en realidad no pretendían convertir el plomo en oro, sino que pretendían entender a fondo los secretos de la materia y dónde está, cómo podemos atrapar este momento en que de la materia surge la vida. Y dice Jung, esto acabó siendo una descripción simbólica del proceso de individuación. Es decir, del proceso por el cual vamos integrando poco a poco las partes rechazadas o desconocidas o a medio hacer de nuestra personalidad para llegar a ser un ser humano completo, para que el self llegue a integrar todas sus partes fragmentadas y sea completo, llegue a la completud. Entonces, esto era lo que perseguían los alquimistas. Y bueno, eso es en cuanto a Jung. Yo creo que después los participantes podrán ampliar esta parte. Ahora, entrando ya a por qué la obra se llama Opus Nigrum. Opus Nigrum, que es la obra en negro, en el título, en el original francés, es la primera etapa del trabajo del alquimista. Que es una etapa en la que el alquimista no entiende nada, se está enfrentando al caos, se está enfrentando a una serie de materiales revueltos, que no entiende cómo se relacionan unos con otros, que tiene que luchar por separarlos unos de otros. Y es un momento de mucha desorientación, de mucho pesar, tal vez de depresión, tal vez de angustia, tal vez de estarse exponiendo a materiales tóxicos sin saber exactamente qué es lo que le va a pasar a uno. Y es la etapa más difícil de la obra del alquimista. Entonces, en el laboratorio del alquimista, con las materias con que trabaja, está el caos. Y por otra parte, en el entendimiento y en el alma del alquimista, lo que está es lo que se llama nigredo, que es una cosa parecida a lo que los místicos de esa misma época del siglo XVI llamaban la noche oscura del alma. Es decir, estoy metido en un pozo y no sé aquí cómo se sale ni qué hay que hacer, y hay que trabajarle para ver cómo sale uno. Bueno, por eso se llama así la obra. El personaje lo vemos sumido en estos momentos negros, en muchos momentos de la novela. Y al personaje, a Zenón, lo que le interesa no es sacar oro del plomo, sino entender cómo se entremezclan y se relacionan los diferentes elementos dentro de su propio cuerpo. Y esto intenta entenderlo con un trabajo meditativo, que complementa su trabajo como médico y cirujano. Está constantemente buscando qué le sucede al agua dentro de su cuerpo, qué le sucede al fuego, al calor animal dentro de su propio cuerpo, qué sucede con el aire, qué sucede con la tierra, qué tienen que ver uno con el otro. Y buscando también cómo de las mezclas y las desmezclas constantes que surgen en nuestro cuerpo en cada momento, surge la vida psíquica. Ese es el oro que está buscando Zenón. Él lo busca en sí mismo, entonces el relato de cómo va él haciendo esto, pues es el relato de su proceso de individuación. Bueno, quiero terminar leyéndoles un párrafo de Marguerite Julesenard, que está en el carnet de notas sobre Opus Nigrum. Esto viene en las ediciones en francés, pero no sé si ya lo hayan incorporado a las ediciones en español de la obra. Dice ella, Opus Nigrum es una tentativa de mostrar esa extraña libertad que crece en nosotros poco a poco si no le legamos la existencia y nos permite escapar a ciertas tiranías y ser nosotros mismos, sean cuáles sean las circunstancias, aún heridos o casi desfigurados por la necesidad y la costumbre. Bueno, ese es Zenón. Y dejo la palabra a quien quiera continuar. Perfecto. Alfredo, ¿quieres seguir? Espera un poco. Felipe, ¿quieres dar tu primer comentario? Bueno, siguiendo un poco, no alcancé a escuchar toda la exposición de Elena, pero siguiendo un poco la línea de su disertación, en efecto, Zenón es un personaje que está en constante cambio, en una constante búsqueda, en una constante inconformidad, es un personaje que, pues, es transgresor en muchos sentidos para la época. No está muy contento con el catolicismo, no está muy contento con el estatus de la ciencia, y él está en una constante búsqueda por el cambio, para el cambio. Pero otra cosa que también me gustaría acotar es la maravillosa prosa de Marguerite Yurzenar, esta capacidad de hilar ideas filosóficas, ideas religiosas o teológicas, en un lenguaje, en una prosa tan rica, pero a la vez tan fluida. Es un libro que, bueno, este y algunos otros, como el Adriano, el Memores de Adriano, el Alexis o el Tratado de, no recuerdo bien cuál es el completo del título, inútil, ordenario del sueño, que es una riqueza del lenguaje que, en el cual nosotros podemos disfrutar una serie de ideas, pero con una prosa tan rica, tan elaborada, pero que a la vez parece tan sencilla. Hay una serie de cosas que, bueno, es que también no sé qué tantos datos aportó Elena al principio, pero la vida misma de Marguerite Yurzenar es novelesca. Ella misma, como Zenón, también tuvo una etapa constante de viaje, de búsqueda, de encuentro con culturas y con ideas diferentes. Hay un ensayo, bueno, una introducción, una maravillosa introducción de Rafael Conte, en una edición que no alcancé a saber de dónde era, porque este es de marzo de 88, no viene ni en la edición de Alfaguara, ni en la posterior de Random House, pero bueno, a lo que voy es a que justamente Rafael Conte define a Zenón y dice, se no podría haber nacido en brujas en 1510 aproximadamente, y su vida recorrería el mundo civilizado y conflictivo de su tiempo, como un estandarte en favor de la luz y de la independencia, de la ciencia y de la tolerancia. Cuando catolicismo y protestantismo se oponen cada vez más cruelmente y empieza la decadencia del Imperio Español, lo que causará su muerte voluntaria que podría imaginarse feliz. Los modelos para la figura de Zenón han sido muchos, que seguramente ya los nombraron, y termina diciendo, esta novela es un relato de aventuras, una lección ética, un tratado de historia y un magistral poema. Me parece una perfecta descripción del personaje y una manera de empezar una aproximación hacia él. Por el momento es todo. Me impresiona en la novela la descripción de la Europa del siglo XVI. La primera parte, las personas desplazándose a largas distancias en medios muy elementales, a pie, en carros, a caballo, etc. Y, pues, desplazándose de norte a sur de este a poniente en un mundo fragmentario, pero a la vez controlado, dominado por el emperador. El poder central, se menciona, era el emperador Carlos V, heredero del imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Esto es lo que daba un sustrato a la unidad europea. Pero en Flandes había sentimientos hostiles hacia la dominación española, hacia el monarca, y empezaba una inquietud hacia el control religioso, hacia el papado, la iglesia católica, incluso a los jerarcas de la reforma protestante. No había una unidad. En ese ambiente, pues, de inquietud intelectual, de curiosidad intensa, pues, florecieron los investigadores como Zenón. Y me parece que el personaje está construido como en los sueños, sobre determinados, asociados, diferentes personajes de la época, o anteriores o posteriores, como Paracelso, el médico, alquimista, cirocano, odontólogo, don que conocía el efecto de las plantas sobre la salud, sobre la enfermedad, etcétera. Pues, esto es lo que me da primera impresión tengo que decir de esta fascinante novela de Marguerite Yulcena. También, en pleno renacimiento, lo sorprendente es la inquietud intelectual, la audacia de los buscadores que en un mundo oculto, siniestro, nigrum, también, en lo social, pero en los rincones de los monasterios, de los templos, de las iglesias mismas, algunos curas se atrevían, incluso obispos, a hacer la indagación, buscar más allá del dogma de la fe religiosa, de las lecturas bíblicas, el pensamiento, la verdad. Eso era audacia. Era un verdadero movimiento revolucionario intelectual, el de los alquimistas. Es de admirarse. Esa inquietud pues se traslada también a lo que llamamos el nuevo mundo. En el siglo XVI se despliega la aventura militar y cultural de la dominación europea del nuevo mundo. Es también pues una gran revolución cultural que da lugar a ampliación del conocimiento científico, geográfico, cultural y a grandes movimientos de transformación. Esa palabra es clave para la cultura de la época, la búsqueda de la transformación que tanto angustiaba a los clérigos en el poder y a los obispos, a los cardenales y al papado por supuesto. Ellos querían mantener el estatus quo, el control ideológico, político, económico y militar del mundo, pero ya no podían más. La inquietud intelectual, el germen, como dice la autora, la semilla de la inquietud, de la búsqueda, de la verdad, tenía que germinar, iba mucho más allá. Y en esta novela vemos a los personajes pues en vivo y a todo color cómo actuaban, cómo pensaban, cómo vivían y se movían en ese mundo en la clandestinidad, buscando como ya en el siglo XX también se movió en la clandestinidad la búsqueda de los cambios y la transformación social. Bien, dejo hasta aquí por ahora. Gracias, Alfredo. Bueno, yo para mi primer comentario, pues primero quería decir claramente la importancia de una obra como esta, muy representante a lo mejor del siglo XX, en el siglo XXI yo no sé qué tanto veremos obras así como esta, tan trabajada durante tantos años, ahora que en el siglo XXI ya las cosas son muy rápidas y todo tiene que ser en síntesis, pues tenemos aquí una oportunidad de una excelente obra en todos los sentidos porque es evidentemente la creación de muchos años de esfuerzo en donde, como decía Felipe, me parece que en sí la calidad prosística de Margari Yuricenar es extraordinaria, pero además esta conjunción que tiene con una capacidad histórica de detalles contextuales muy bien ubicados en una mujer que además viaja que conoce su zona ella es belga y tiene muchos viajes en esta zona entonces conoce muy bien los lugares los puede describir ya no solamente en el sentido geográfico sino en el sentido vivencial en el sentido propiamente de incorporación de estas culturas que se han mantenido durante muchos siglos en el sentido propiamente del imaginario social donde en estos pueblos en estos lugares pequeños donde se mantiene mucho la tradición y que esa tendencia europea de mantener sus tradiciones porque inclusive una vez que se destruyeron sus ciudades en la segunda guerra mundial ellos nuevamente hicieron sus ciudades iguales y de alguna manera esta capacidad de estar ella en su entorno geográfico pues genera precisamente una obra que tiene toda esta capacidad de alguien local de tener esta vivencia y además como ella luego se va a vivir de Estados Unidos pues también creo que esta visión americana que también tiene otra perspectiva creo que hace que esta obra pueda tener como estas múltiples visiones sobre todo porque a diferencia de las memorias de Adriano que es otro gran libro que es más histórico de un personaje de la historia en esta pues como estamos hablando de una época como ya se ha descrito con tantos cambios esta época que confluyen procesos muy interesantes de cambios de la relación del poder espiritual poder temporal el proceso que vive Europa en donde el catolicismo que tuvo una presencia durante muchos siglos de forma muy importante empieza a fragmentarse con estas nuevas visiones que da el protestantismo este el protestantismo de Calvino de Lutero principalmente en esta zona y que nos permite empezar a ver toda una serie de posibilidades que nos dan los cambios de época los momentos de cambios de paradigma y en donde entonces estas estas costumbres de los alquimistas con sus formas de tratar de hacer un proceso de cercanía introspección análisis de los procesos químicos que pudieran generar como a través de las técnicas se pudiera dar este el plomo con el oro pues al momento de tener esta este momento de tantos cambios ya el objetivo ya el objetivo no es únicamente formar oro a través del plomo y con los conocimientos que había en aquel entonces de ciencia pues había toda una apuesta científica con una visión científica de hacer modificaciones propiamente en la materia y lo que posteriormente sería la química pero que gracias a estos momentos que luego a veces yo los extrañaría donde todavía se dan esta reunión de conocimientos tan amplios pues existe entonces una un acercamiento precisamente en este caso del personaje ficcional que es Zenón y que intenta desde primero una pues ahora sí que un proceso operatorio médico un individuo profesionista médico y que intenta precisamente modificar operativamente a que los pacientes en esta magia que él llama modifiquen su proceso de enfermedad pues puedan también al mismo tiempo tener un acercamiento a todos estos aspectos de tipo espiritual a toda esta comprensión que existe en el cuerpo lo que es en sí el cuerpo químico con el alma y con los procesos espirituales y entonces la época se presta a estas conjunciones cuando el conocimiento no estaba tan fragmentado como ahora lo está muy especializado pero muy fragmentado entonces son épocas que precisamente permitieron que los alquimistas tuvieran esta aproximación tan integral por eso este ejercicio médico en este caso por Zenón que es un personaje ficcional pues no solamente está preocupado en sí por el hecho de curar operativamente lo que él sabe hacer en la parte práctica sino precisamente en todo el componente espiritual y del alma que tienen estos enfermos que él tiene este médico que es filósofo y que es alquimista y que es precisamente alguien inquieto para poder tratar de hacer esta mejoría tiene este proceso como en bucle de retroalimentación donde él como personaje operante él mismo se convierte en un personaje operado por este deseo propio de tener una transformación a través de lo que él hace y transformarse él mismo en una vida que se que se vuelca hacia el conocimiento precisamente a la búsqueda del conocimiento inclusive la estructura de la obra en donde la primera parte pues precisamente vemos que es le llama la vida errante está dividido en tres partes la primera parte es la vida errante la segunda parte es la vida inmóvil la tercera la prisión en la primera etapa pues vemos un poco estas cuestiones del ciclo vital donde veríamos esta búsqueda y como decía Elena pues solamente alguien tan joven puede hacer estos proyectos magnánimos pero que tiene que hacer toda una búsqueda por sí mismo para tratar de encontrar a sí mismo encontrarse a sí mismo y encontrar los mejores mecanismos operatorios en donde está pero al mismo tiempo nos muestra estas ambivalencias de la humanidad Yurzenar es excelente en múltiples fárrafos para mostrarnos cómo el individuo que está en esa búsqueda se encuentra con los fenómenos de la idiotez humana de la imbecilidad de la cerrazón del fundamentalismo y él mismo se da cuenta que en esa búsqueda tampoco puede tener esta liberación interna y esta apertura tan fácilmente porque los procesos sociales también al mismo tiempo que a veces lo que más conocemos de la época pueden ser oscurantistas y no es tan fácil que alguien tenga toda esta extroversión claridad dialéctica con los demás porque también entonces puede pasarle lo que le pasa al personaje es aprendido y por aspectos circunstanciales de algunas referencias de las gentes que lo conocían es sometido a una búsqueda y que él mismo tuvo que de alguna manera tratar de esconder durante muchos años sus propios sus propios escritos porque digamos que la sociedad no estaba preparada para poder luego poder escuchar toda esta búsqueda de la verdad y esto creo que es muy interesante porque han pasado muchos siglos hay un conocimiento muy amplio en muchas cosas muy sistematizado en aspectos muy especializados pero a veces vivimos con la misma estupidez en el fenómeno de masa donde nos cuesta trabajo luego cuando la gente tiene esta capacidad de tener y decir cosas la misma represión de grupo a veces no permite que este tipo como de búsquedas originales se den y hay esta persecución para la gente que tiene este carácter como transgresor en el buen sentido de la palabra de estar en las propuestas de mayor búsqueda ahora por otras partes también ahí yo pensaría que ya tendríamos pues todo el escenario para mucho de lo que nosotros trabajamos en nuestro seminario de individuación porque precisamente tal vez uno de los de los ejes centrales de la obra yunguiana tiene que ver con ese proceso de individuación en donde el individuo cada uno de nosotros tendría en su propia huella digital tener que poder tener la valentía la búsqueda la profundidad de poder poner su propia su propio escenario en esencia lo que cada quien es uno siempre en una tensión continua entre los grupos a los que pertenecemos de alguna manera cuando pertenecemos a un grupo el mismo grupo se encarga de encasillar y poner un encuadre de que es lo que se puede decir hoy por hoy la obra de Kuhn que nos permite ver las revoluciones científicas pues como es que en el siglo XX este hombre que estuvo en diferentes gremios científicos se da cuenta que cada gremio lo que hacían era mantener un paradigma durante mucho tiempo y cada uno de los investigadores contribuían a ese paradigma para explicar lo que tiene que explicar ese grupo académico y que pasados los años cuando ya no se puede explicar y que se queda vacío es cuando puede venir una aportación revolucionaria científica donde otro paradigma puede entonces de alguna manera entrar y cuestionar todas esas preguntas que no se pueden responder bajo un solo paradigma y es ahí donde me parece que la alquimia tiene un lugar tan interesante por eso tal vez los que ahora buscamos la alquimia no estamos muy lejanos a la misma búsqueda científica que podamos tener como por ejemplo con nuestro proyecto editorial que es hacia la complejidad porque precisamente es como una propuesta que no solamente tiene que ver con pues como muy bien decía Elena de formar el oro desde el plomo pues por supuesto que es mucho más esta manera alquímica de a través de símbolos de signos de informaciones fragmentarias y complementarias establecer casi una especie de crucigrama una especie de reto de búsqueda dentro del equívoco para estar precisamente en esta posibilidad de ver otras formas de conocimiento esto que ya se describe muy bien durante la descripción que hace John de la individuación que esta primera etapa que tiene que ver con el nigredo ese momento oscuro de caos y de dificultad de conocer como lo que es muy complejo pues tiene que ver con ese momento de disolución de nuestra forma digamos más esquemática para estar dentro del caos y esa digamos angustia que nos provoca estar dentro del caos del conocimiento pues es tan angustiante que preferimos irnos hacia los paradigmas ya preestablecidos hacia los fundamentalismos y religiones que nos ofrecen esquemas ya muy establecidos y esa misma seguridad nos dificulta esa búsqueda que tiene como algunos elementos emocionales que son complejos y que son muy cuestionantes entonces yo por eso pensaría que la alquimia en ese sentido a nivel propiamente epistemológico si nos vamos a la teoría de las ciencias del siglo XX que en la epistemología ha estado buscando qué es lo que hace que la forma del conocimiento de cada grupo del conocimiento está tratando de proponer lo que está estudiando pues en ese sentido yo creo que la emergencia de la complejidad en el siglo XX como una teoría muy robusta y muy fuerte y de mucha exploración pues tiene todos estos símiles con alquimia donde precisamente ya no podemos quedarnos con estructuras muy bien específicas y terminadas sino más bien tenemos que estar en esa tolerancia a la frustración de estar brincando en diferentes formas de conocimiento y de hacer correlaciones dialécticas con otras formas de conocimiento y que la alquimia en ese sentido curiosamente se favorecía cuando se habla de este conocimiento mucho más universalizado precisamente porque no había tanto pero al mismo tiempo tiene que ver con una época de cambio bueno este sería mi primer comentario para comenzar entonces se abre ahora sí el escenario para que comencemos a dialogar entre nosotros quien quisiera participar sí, Elenita prendo el micrófono bueno algo algo que a mí me pareció muy interesante es cómo el hecho de escribir esta obra fue una gran ayuda en el propio proceso de individuación de Marguerite Jorzenar sabemos que empezó la vida con grandes dificultades porque su madre murió cuando ella tenía diez días de nacida entonces tuvo que crecer sin esa presencia materna continente y en la época de la redacción final de la obra ella habla en su carnet de notas de que repetía el nombre de Zenón como un mantra constantemente 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 incluso sin darse cuenta de por qué lo estaba haciendo en qué momento comenzaba a hacerlo y esto para ella era como estar llamando al personaje y permitirle obtener cada vez más realidad de tal manera dice ella que llegaba casi a alucinar su presencia física sabía exactamente cómo era el personaje físicamente le parecía que había tocado su mano le parecía que por la noche el personaje estaba compartiendo el lecho con ella que podía tocar su mano darle la mano prepararle la mano y dice curiosamente no se confundan aquí no se trata de unión carnal uno no se une carnalmente consigo mismo yo era plenamente consciente de que Zenón es parte de mí misma bueno entonces ¿por qué me pareció esto interesante? ella fue una mujer muy solitaria tuvo una pareja durante largo tiempo Grace Frick la americana con la que vivió casi 50 años pero vivía recluida daba sus clases se retiraba a la casa y escribía todo el tiempo Jung dice que la individuación no progresa si no proyectamos necesitamos tener alguien importante a quien proyectarle nuestros contenidos críticos para después poderlos incorporar desde afuera poderlos ver y incorporar si no la individuación el proceso de individuación no avanza y esto que cuenta Jules Senard sobre cómo creía el personaje me hace pensar a mí que una alternativa para las personas con una gran capacidad creativa es el proyectar sus contenidos en un personaje o en una obra artística y desde ahí incorporarse Zenón es un personaje con un entorno de amistades y amores paupérrimo de hecho se nos dice varias veces que vivía como escondido en los rincones perseguido con miedo casi no tenía amigos su gran amor era un chico de Turquía pues no podía andar con él entonces era un amor totalmente sin palabras limitado al contacto sensual sexual entonces bueno no tenían que proyectar y yo creo que esto tuvo que ver con que el personaje Zenón no acabara de salir del nigredo vamos logra salir de esta etapa nos lo sugiere Yurzenar precisamente en el momento de su agonía y qué pasa con Yurzenar bueno Yurzenar pone toda esa parte tan difícil tan cortada de la relación humana tan solitaria la pone en su obra y ella bueno ella los últimos años de su vida todavía está viajando por el mundo es decir este destino de Zenón ella se lo saltó ella lo evitó bueno otro un detalle curioso recordando lo que decía Felipe sobre los personajes que inspiraron a para describir a Zenón está está por supuesto Jordano Bruno que fue un poquito contemporáneo de Zenón personaje que fue condenado a loguera porque afirmaba que era posible que existieran muchos otros mundos habilitados y un detalle curioso Opus Opus Nigrum se firmó en los años ochentas y participó y fue seleccionado para participar en el festival de Canes y el personaje que hizo el papel protagónico Yanmaria Volonte hizo también el papel de Jordano Bruno en una película que fue biografía de Jordano Bruno Yanmaria Volonte como actor era un personaje gran activista social y siempre contestatario de manera que aquí se junta un poquito la realidad con la fantasía vemos que corresponden muy bien hasta aquí por el momento entonces que el escribir la novela un trabajo de imaginación activa método que John propone para alcanzar la individuación pues es un proceso que construyó a la autora y por lo tanto es admirable ese proceso de una imaginación tan rica y cómo propone cómo contagia las imágenes durante la lectura de la novela John es casi escuchada la música de Karl Horf imaginando los ambientes sombríos de los monasterios de los templos las actividades ocultas de los frailes de los aprendices ocultas y naturales pues humanas pero ese mundo oculto subterráneo oscuro que procede pues del instinto de las necesidades físicas naturales del ser humano y que tenían que vivirse de manera oculta doblemente oculta porque estaban en el ambiente más respetado de fuera o por los por los foráneos al convento o al monasterio se esperaría que fuera un ámbito de pureza pero no era pues todo lo contrario como también lo vemos en la novela de Humberto Eco en nombre en nombre de la rosa y en la película recordé recordé las imágenes de la película en nombre de la rosa y me alumbraba por decirlo así la lectura de la obra de Yursenal ese mundo de los monasterios de los conventos como la sexualidad es perseguida atada hasta hablar de sexo en esos ambientes es prohibido es pecado pero no pueden atarla a naturales en mi experiencia he tenido pacientes monjas y clérigos de monasterios y pues son seres humanos como todos los demás no se puede erradicar la sexualidad ni en los castrati entonces pues la imaginación tan rica de la autora remite también a los cuadros de los pintores de la época a Bruegel a los dos Bruegel a como se llama el jardín de las delicias de Boch o el Bosco y toda la obra del Bosco nos sugiere las actividades sexuales en las que se involucran los clérigos del clero regular y del clero monacal todos pues no pueden escapar a la parte biológica como nos dice Jung puede uno buscar lo más elevado de la inteligencia de la imaginación y de la búsqueda espiritual pero tenemos pies tenemos raíces tenemos biología y demandas del cuerpo esto no puede evitarse y recordé cuando la doctora mencionó a los místicos españoles como San Juan de la Cruz en su escritos habla de la noche oscura del alma es el que profundiza en esa experiencia tan oscura pero del de la cual emerge con la luz de la mística y que se hermana al Cristo al amado y se funde al alma de Cristo y al cuerpo de Cristo en su experiencia mística y uno recuerda bueno a mí me recordó o me sugirió la imagen del andrógino de Jung el alma y el cuerpo o lo masculino y lo femenino o el ser humano en la búsqueda de la individuación que tiene que atravesar también por la vivencia de los de lo inconsciente y de los arquetipos entre ellos pues el ánima y el ánimos que hundidos o juntos nos muestran nos hacen sentir contemplar el el cuerpo de ambos el cuerpo masculino y femenino hundidos en fin pues dejo aquí por ahora está súper interesante perdón Felipe ibas a decir algo no no adelante adelante es súper interesante porque precisamente toda esta dificultad que tenemos nosotros en la integración corporal este psicológica relacionamente cuerpo relacionamente cuerpo alma relacionamente cuerpo espíritu relacionamente cuerpo sociedad entonces esto que habla ahorita Alfredo ¿no? de cómo se ha digamos el cuerpo separado en este proceso de de integración este es aparte de la de lo sexual ¿no? que tiene que realmente que ver con la época sobre cómo lo carnal y corporal era era como pecaminoso en la práctica y tenían uno que remitirse más a lo espiritual y que nos lleva a todas estas ambivalencias que como dices muy bien ¿no? las pinturas de la época lo representan muy bien que mientras había estas prohibiciones de lo carnal pues estas pinturas nos muestran la sexualidad de esta manera en todas sus maneras y sobre todo además en esta necesidad de hacerla escondidas como la película Nombre de la Rosa donde queda como desprendida pero este juego digamos donde algo pasó que dejamos de integrar bien y que nosotros en medicina psicosomática pues tenemos que estar todo el tiempo tratando de integrar tradicionalmente en la academia se le ha echado siempre la culpa a Descartes ¿no? toda la culpa la tiene Descartes ¿no? que barbaridad que este hombre que hizo el dualismo como es posible que no sé qué y yo cuando leo a Descartes me parece un gran científico ¿no? digamos que si somos anacrónicos pues diríamos ay cómo se le ocurrió decir que la red extensa y era pues precisamente todo lo exterior y nada más era la mente pues bueno yo creo que si lo vemos en su pensamiento científico a mí se me parece muy como muy sistemático y yo por eso yo quiero rescatar un poco a Descartes pero sobre todo un poco retomando lo que dice muy interesante ese momento donde los humanos en el mal manejo de nuestras emociones tenemos esta tendencia a la idealización al ideal del yo generando míticamente religiones que aparentemente son las que tienen que tener el depósito de la verdad pero que luego que se institucionalizan y se rigidizan y dan como parámetros y pautas generan precisamente estas contradicciones donde lo carnal queda entonces pecaminoso mientras que lo idealizado en Dios omnipotente queda como aquel parámetro que en un proceso de individuación si somos congruentes con Jung es el que nos dificultaría ser nosotros mismos en nuestro autoconocimiento con toda esta tolerancia a la frustración de todas estas emociones de angustia que nos provoca hacer eso y que aquí me parece que en uno de los capítulos que es imperdible a mí me parece un gran capítulo de Jursenar que además hay que decirlo por supuesto que no es rayuela pero cada capítulo si uno lo lee tiene lo suyo pues y claro aquí está muy bien como hecho de una forma muy bien esquemática pero en el capítulo de enfermedad del prior esta discusión dialéctica de este hombre alquimista en búsqueda con una perspectiva por un lado más alquimista y por otro lado la perspectiva más religiosa hacen un diálogo enorme y que precisamente dentro de la religión no solamente existen los padres cerrados que tienen nada más una visión así muy estructurada sino existe todo tipo de representantes de la iglesia con los cuales se pueden hacer estos fenómenos dialécticos hay algunos momentos del lenguaje entre ellos dos y de la discusión entre ellos dos que me parecen buenísimos yo quiero nada más leer tres pedacitos porque precisamente con la capacidad literaria y del manejo del diálogo de Yurzenar nos invitan mucho a hacer esta como reflexión del dios omnipotente que en esa idealización pues es que se rompe la conexión con el cuerpo pues y en esa digamos en esos fragmentos que yo quería nada más compartir para hablar de esta parte de la forma que se desarticula el cuerpo con el alma con la psique dice en este diálogo Zenón Dios puede que no sea él en nuestras manos más que una lamita que nosotros tenemos que alimentar sin dejar que se apague acaso seamos nosotros el cabo más avanzado hasta donde él llega cuántos desgraciados a los que indigna la idea de su omnipotencia acudirían a él desde el fondo de su desamparo si le pidieran que se ocurriesen a la debilidad de Dios y luego viene la segunda parte dice no amigo mío abjuro que todo aquello que puedas desgarrar aún poco más esta túnica sin costuras Dios reina omnipotente lo admito en el mundo del espíritu pero aquí nos hallamos en el mundo de los cuerpos ¿no? y un poquito después precisamente en esta misma participación dice todos somos débiles pero en un consuelo pensar pero es un consuelo pensar que él es más impotente ya está aún más desesperanzado que nosotros y que a nosotros nos toca engendrarlo y salvarlo en sus criaturas disculpadme hijo tosiendo acabo de soltarnos el sermón que no puedo decir en el púlpito ¿no? que es cuando ya el mismo reconoce que en este proceso digamos de contexto social a veces uno no puede decir cosas donde está en condición humana a veces donde estamos parados no podemos decir cosas que estén como atraicionando hasta donde pertenecemos aunque estamos pensando otra cosa y ahí nos hablan las dificultades que tenemos para hacer dialéctica con nosotros mismos con el grupo al que pertenecemos y en el momento en que queremos realmente desnudarnos la misma como pertenencia en este caso al grupo religioso impide que uno pueda decir las cosas y este último fragmento de esta sección me parece buenísimo todo lo demás y me refiero al reino mineral y al de los espíritus si es que existe tal vez sea insensible y tranquilo más allá de nuestras alegrías y de nuestras penas o más acá de donde ya se encuentran nuestras tribulaciones señor prior posiblemente no son más que una ínfima excepción en la fábrica universal lo que podría explicarnos la indiferencia de esa sustancia inmutable que devotamente llamamos Dios y esa parte yo la quería conectar en el momento en que está en el capítulo de un paseo por las dunas en el que está precisamente Zenón caminando por las dunas y que en cierto momento se va una vez que la marea se retira y que entonces empiezan a verse todo lo que existe toda esa vida marítima que existe porque puede ver todo lo que está pasando y se va metiendo también en ese momento cuando él habla acerca de cómo ve que ese pez que está ahí que está lleno de vida va a acabar en las garras o en el pico de un cazador de una ave pescadora la forma en que habla de la muerte en que los animales viven la muerte de una manera natural sin ese asco que nosotros tenemos a nuestra propia muerte sin esa repugnancia o castigo en el caso de los aspectos inquisitoriales cómo es que la muerte se vive a nivel natural de una forma precisamente mucho más integrada con la pertenencia al reino mineral al reino de la naturaleza mientras que nosotros en estas complejidades propiamente sociales espirituales luego le damos a la muerte toda esta connotación y ahí viene luego la otra parte que luego hablaremos yo creo que es el final de la forma en que muere pero bueno nada más que decir eso perdón Felipe no me parece muy interesante muy pertinente lo que dices a mí también lo que me llama mucho la atención es este pues estos paralelismos que hay entre el término de la edad media el inicio del renacimiento y cómo es toda esta resistencia al cambio todo este miedo a lo nuevo todo este todo este miedo o o esta negación para cambiar algo que de alguna manera nos está sucediendo ¿no? porque hasta 1900 pues el proceso o la la evolución de la tecnología de la ciencia había ido pues más o menos avanzando pero no un paso tan acelerado de repente en el siglo XX la ciencia la tecnología cambian de una manera tan drástica el punto de esto es que en muchas cosas seguimos un poco en un cierto oscurantismo en un cierto seguir buscando cosas como de alquimia en vez de mirar o buscar un cambio real ¿no? ya decíamos en varias ocasiones la personalidad de de Zenón hay una frase que me parece que lo lo describe y es algo que comentabas Javier cuando dice quiero ver si la ignorancia el miedo la inepcia y la superstición verbal reinan en todas partes igual que y eso nos da una pauta de qué es lo que él ve qué es lo que él percibe porque siempre está viviendo en ese en esa constante tensión porque en todos lados de una manera o de otra es perseguido en todos lados utilizan su ciencia pero a la vez lo ven como como un ente no deseado ¿no? otro de los capítulos que a mí me parece maravilloso es el de conversación en Innsbruck que es cuando entre Henry Maximilien y y Zenón dirían ahora los chavos se tiran sus netas ¿no? o sea se dicen el uno al otro lo que piensan sobre el amor sobre la ciencia sobre la historia sobre muchas cosas ¿no? y hay una parte también aquí donde Zenón dice dice este habla sobre la gente que le que le puede digamos de alguna manera financiar su trabajo dicen me suministraron las herramientas para mi arte y entre ellas la más escasa y preciada de todas la licencia para pensar y actuar como yo quisiera que es un poco lo que las de muchas maneras las doctrinas filosóficas desde los griegos han venido buscando ¿no? el encontrar respuestas el encontrar el porqué de las cosas el porqué de la mecánica del universo y de la naturaleza y por otro lado también esta cosa totalizadora del conocimiento al igual que los filósofos clásicos que es en los filósofos clásicos casi todos se dedicaban a las matemáticas a la filosofía a la arquitectura a la astronomía a la física porque todo está relacionado como bien decía Javier ahora todo está fragmentado todo está hiper especializado pero fragmentado todo mundo busca en un pequeño nicho la verdad de ese nicho pero de muchas maneras estamos muy desconectados y ni que hablar de de toda esta toda esta tendencia a la superstición como en el siglo XXI la astrología sigue siendo importante para muchas personas en el día a día el personaje de Zenón es un personaje riquísimo si es una suma de una serie de personajes transgresores yo no diría que en buena forma porque pues en general la transgresión siempre lleva un cambio que rompe un estatus y me parece que ese cambio y ese ese rompimiento de los estatus hace que estos personajes sean perseguidos sean tengan una percepción negativa hacia ellos y por otro lado este este asunto de contraponerse con Henry Maximilian que lo que busca es tener pues este sus aventuras amorosas tener sus sus este su producción literaria que pues de alguna manera él mismo sabe que no que no es trascendental pero pues él sigue en eso ¿no? es lo que a él le gusta es lo que es lo que él sabe hacer y es lo que él quiere hacer por otro lado también Zenón como había dicho en un principio lo que me llama la atención es esta este no hallarse en ningún lado en ningún tiempo todo el tiempo está cambiando de lugar en mucho por las persecuciones y en mucho porque cuando se aproxima a alguna manera o alguna visión nueva de la vida de de la filosofía de la teología se da cuenta que no es lo que quieren ni lo que buscan ¿no? todo le acaba todo le acaba pareciendo formas momificadas formas ya estratificadas y él busca otra cosa otras cosas cuando habla justamente de cómo la única manera que puede demostrar su afecto con el ser que ama es sólo sólo así no de una aproximación sensorial porque no tiene otras maneras y por otro lado también es curioso que hablamos de la edad media como la edad un poco pues de la de la oscuridad de que todo era perseguido y demás pero por otro lado también tenemos bastantes referencias de que en la edad media y aún las las sectas que venían buscando el cambio en muchas de ellas incluían ritos orgiásticos ritos donde la proviscuidad era una constante y el asunto de esto es que uno piensa o estamos viviendo una época muy diferente y en realidad de muchas formas estamos viviendo un poco lo mismo que se ha vivido en otras épocas por denominado de diferentes maneras creo que una de las de las grandes cosas que nos deja el pensamiento de Zenón es justamente que la verdad o la búsqueda de la verdad está más allá de conveniencias más allá de estatus más allá de gustos otra cosa que es una constante en la novela también es cómo los protobanqueros o los primeros banqueros son los que de alguna manera controlan el mundo cosa que sigue sucediendo ahora no era como que lo controlan lo controlan completamente pero nos damos cuenta cómo siempre hay quien está buscando el cambio el saber y demás y quien sencillamente está buscando qué provecho sacar de ese cambio y de ese y de esos nuevos horizontes es todo por el momento de la época en que surge el capitalismo y la burguesía se menciona la palabra burgués en la novela para referirse a los comerciantes flamencos que van al otro lado del mar a los franceses a los españoles a los ingleses se está gestando el sistema capitalista y ese apego a las riquezas y el comportamiento del individuo que le interesa la riqueza las posesiones materiales frente a estos otros que buscan la verdad o los religiosos auténticos que buscan pues acercamiento a la trascendencia la búsqueda espiritual más allá de la religión y de los ritos en un siglo antes en el siglo 15 y durante la edad media pues se da en la península ibérica una maravillosa conjunción de culturas y de etnias está la cultura islámica la cultura judía y la cultura de los católicos que proceden de diferentes procedencias étnicas razas pero pues que en un crisol cultural generan una nueva forma de ver la vida la realidad y la cultura se aceptan entre ellos con todo y las diferencias radicales entre islámicos judíos y cristianos sin embargo pues hay una gran colusión por decirlo así de cultura de creencia de aportaciones sumamente valiosas de los tres tipos de cultura que ya al entrar al siglo 16 ya son los productos de esa conjunción que se da en la península ibérica de manera trascendental y todavía más con el descubrimiento del nuevo mundo pues se les abre una verdadera visión mucho más amplia para que su ambición de cultura su ambición de dominio tenga nuevos terrenos y yo no dejaba de pensar en como los misioneros y los soldados o los llamados conquistadores pues trabajaron conjuntamente para asentarse en el nuevo mundo y como fueron creando transformaciones radicales también se transformaron ellos los que llegaron a este nuevo mundo y transformaron a los habitantes del nuevo mundo son épocas y fenómenos de una gran trascendencia y también se ve en la novela cómo se iban transformando las mentes y los intereses de las personas a través de la curiosidad de la búsqueda del estudio tanto en la indagación intelectual religiosa o geográfica o en la búsqueda científica y de dominio militar todo eso pues en en ese gran siglo dieciséis que no se explicaría sin la gran síntesis cultural del siglo quince entre ellos el origen y el desarrollo del renacimiento italiano y francés dejo aquí por ahora elenio vas a decir algo no bueno entonces acá me parece súper interesante lo que decías Felipe no de este capítulo que ya nos ha hecho elena el importante capítulo de las conversaciones de Innsbruck este porque precisamente que este coincide con el concilio de Trento ahí el diálogo que tiene con su primo Henry Maximilien es extraordinario porque si ya hablábamos de los diálogos tan ricos con la gente con los religiosos con los con los expertos impregnados de la filosofía religiosa el diálogo con su primo es muy bueno porque al contrario de de este de nuestro personaje Zenón su primo pues es un militar lo que le importa son las aventuras tener logros tener dinero es un cuate mucho más práctico y ese diálogo entre ellos también es el otro diálogo interesante porque al mismo tiempo aparte de que bueno todos nosotros por supuesto que somos super nerds y que nos encanta leer diríamos que nos encanta Zenón pero el otro hombre también con su perspectiva muy práctica él mismo cuestiona y pone muy en claro su forma pragmática y la manera en que él vive este su este su vida de una manera más como inmediata no le ve tanto caso estar ahí haciendo todo un cuestionamiento filosófico profundo de las cosas sino que más bien vive en lo inmediato y esta otra vez Jules Hernán nos ofrece ahí fragmentos del diálogo entre los dos donde precisamente no existe ese opacamiento de esa otra voz de alguien mucho más pragmático en la vida que bueno luego después su primo acaba muerto no como un glorioso guerrero sino por ahí queda muerto y a ver qué pasó con su cuerpo pero en el momento del diálogo ahí en Eastbrook precisamente yo nada más quería citarme unos fragmentos para poder con palabras de Jules Hernán hablar de esta riqueza entre los dos dice solo se está a gusto cuando se es libre y disimula nuestras opiniones es aún más molesto que cubrirnos la piel aquí luego dice esto dice Henry Maximilian el primo militar se nos le responde algunas cosas y luego dice nos las ingeniamos para hacer gracias a una palabra más atrevida lo equivalente a un guiño o de alzar de la hoja de parra o de dejar caer la máscara y reanudamos inmediatamente nuestro fingimiento como si no hubiera ocurrido nada de ese modo nuestros lectores escogen los necios creen otros necios creyéndonos a nosotros más tontos todavía que ellos nos abandonan los que quedan se las apañan en este laberinto aprenden a saltar y esquivar los obstáculos de la mentira mucho me sorprendería de no hallar hasta en los textos más santos los mismos subterfugios leído de esta manera todo libro se convierte en grimorio y le responde su primo exagerar la hipocresía de los hombres dijo el capitán encogiéndose de hombres la mayoría de ellos piensa demasiado poco para pensar con doblez y luego ya le responde algo Zenón y le vuelve a decir el capitán y luego ya responde Zenón ¿y qué es el error y su sucedáneo la mentira sin una superficie de caput mortum una materia inerte sin la cual la verdad harto volátil no podría titurarse en los morteros humanos estos anodinos razonadores ponen a los que son como ellos por las nubes y gritan indignados pidiendo justicia cuando los contradicen más si nuestros pensamientos son de verdad diferentes se les escapan ya no los ven lo mismo que un animal rabioso deja de ver en el suelo de su jaula el objeto insólito que no pueden desgarrar ni comer y nada más como última parte que después también dice Zenón ¿acaso yo soy como un asno para exponerme a que me quemen a fuego lento en una plaza pública en honor de la interpretación de un dogma cuando llevo entre manos mis trabajos sobre los mientos diastólicos y sistólicos del corazón que me aportan mucho más no puedo escribirme en estas palabras un sentido oculto dentro del sentido externo y ahora me hacía hasta la molestia de haber mentido y ahí esa última parte me parece muy interesante porque ahí entendemos luego el carácter iniciático que tienen algunos movimientos ¿no? este que se ven los templarios un poquito antes ¿no? los templarios que estuvieron en la zona de oriente los que precisamente iniciaron las grandes verdades y ese carácter iniciático pues tiene que ver con esta forma en que luego van a ser tomadas las cosas de una manera dogmática y a la gente que habla y rompe esquemas en el grupo y que es transgresora volviendo a este término ¿no? que creo que es muy interesante pues precisamente la transgresión en el sentido de la violencia agresiva pues siempre se convierte en una agresión de fondo y hace mucho daño ¿no? pero en el otro sentido o si quieres cambiamos el término de alguna manera el hecho de decir las verdades y ponerlas claramente a muchas gente le resulta ofensiva y aunque hay un juicio para decir cuándo y cómo decirlas el gran problema es que a veces no se pueden decir y a veces las cosas no se pueden cuestionar y nos quedamos con los dogmas ¿no? y entonces ahí ese juego en qué momento este acceso a la verdad iniciática pues es también se ha tenido que tomar de forma inteligente y por qué entonces estos grupos de templarios luego los mazones pues generan ahí una especie como de carácter iniciático porque son cosas que no se pueden hablar en todos lados ¿no? porque si se hablan pues precisamente irrumpen y no es casualidad que luego la mazonería pues por eso tuvo hoy tanta importancia en las revoluciones porque precisamente mientras había estos poderes hegemónicos se tendrían que organizar de forma oculta pues precisamente para poder hablar de lo que hegemónicamente no permite que se hable de otra manera ¿no? y como decimos lo seguimos viviendo hoy por hoy ¿no? de repente siempre la importancia del periodismo radica en criticar al poder siempre la razón de un periodismo es criticar al poder porque precisamente no hay un buen poder o un buen grupo o uno malo ¿no? en el sentido polarizado el poder siempre es un lugar de abuso y por eso no me parece nada pues nada superficial la importancia de la transparencia y rendición de cuentas para una democracia ¿no? si las cosas no se abren pues entonces el poder abusa por inercia propia por condición humana ¿no? por esa incapacidad que hemos tenido históricamente en la humanidad de generar grupos poderosos que precisamente por sí mismos se contengan si no hay una especie como de apertura de la verdad de lo que se está haciendo con el poder es más fácil que el que está en el poder en eso que nos describe muy bien Norbert Elías de lo que pasa sociológicamente en la gente que está en el poder lo más factible es que los que están en el poder vivan como en una realidad aparte y los demás que no están en ese grupo de poder ya ni siquiera las está importando ¿no? yo creo que Norbert Elías en su libro de sociología que nos describe claramente cómo las sociedades de poder sucede de una forma en calidad humana por lo menos en occidente donde la gente que está en el poder entre ellos ya están más metidos en las rebatingas que se hacen entre ellos que están en el poder y ya no están en contacto con lo que le pasa a los demás ¿no? y entonces creo que por eso este tipo de perspectivas iniciáticas donde no se puede decir todo pero que al mismo tiempo si hay que estar teniendo posibilidades de generar recursos para que la verdad salga son como mecanismos necesarios ¿no? si queremos no tener consecuencias mayores cuando se genera un poder que precisamente abusa de las cosas y de hecho aquí es muy interesante porque precisamente vemos muchas veces cómo se tiene que estar protegiendo nuestro personaje Zenón que sí es epistemofírico que sí quiere conocer la verdad pero que sabe que no puede estar diciendo todo en todas partes ¿no? y que está siempre sujeto a lo que finalmente pasa en el libro se sujeta a un juez de repente viene un criterio con aspectos ahí de una manera más limitada si yo de repente estoy en una comunidad pequeña y a mí se me ocurre o en esa comunidad pequeña hay una serie de conductas que se asignan como negativas porque a veces son las que cuestionan al poder pues de repente toda una gente con esta capacidad epistemofílica y de búsqueda de la verdad se sujeta a jueces que están constreñidos más bien en limitaciones más pequeñas de poder en el sentido de que precisamente es más pequeño en el sentido de lo trascendente y de lo que tiene que ver con la búsqueda esencial y a la mera nuestro personaje termina enjuiciado por su marco enjuiciador que tiene sus propios parámetros que son precisamente limitados perdón era todo lo que iba a decir algo Elena creo que ibas a el micrófono Elena el micrófono perdón si yo quisiera volver sobre la cuestión del proceso de individuación y cómo es que lo vemos aquí en la novela todo esto de que Zenón está siempre aislado perseguido o escondido en fin si es cierto que es un personaje muy inteligente con una gran pasión por el conocimiento y esa es la parte que a él le gusta de sí mismo y las que a nosotros nos gusta de él también pero cuál es su sombra cuál es esa parte de sí mismo que él no advierte y que a nosotros nos deja verla la autora porque los sentimientos o las emociones que con mayor frecuencia manifiesta es qué estúpidos son todos me harta la estupidez del mundo me repugna tal y cual cosa sobre todo las mujeres le repugnan es que ya no soporto tal y tal y tal y tal bueno siempre esa es su sombra lo que proyecta hacia afuera es hartazgo asco sensación de que todos son estúpidos y nada más él es inteligente y no encuentra manera de salir de ahí entonces lo que está proyectando hacia afuera es miren todos ustedes no saben nada todos ustedes son unos mensos unos estúpidos y yo estoy muy cerca de la verdad eso tiene que indignar a toda la gente que está cerca por más que lo que él está descubriendo sea valioso vamos yo creo que esta proyección de la sombra que él estaba haciendo constantemente algo tuvo que ver con cómo se llevó a cabo la historia bueno en un proceso de individuación lo que sucede es que primero proyectamos hacia otros las partes que no nos gustan y creemos que son los otros los que las llevan los que las tienen si el proceso de individuación sigue bien su camino nos vamos dando cuenta de que nosotros también algo de eso tenemos idealmente esto sucede durante un análisis el analista nos va interpretando oye no será que tú también oye te has dado cuenta de que tú tal cosa a Zenón no le pasó esto lo más cercano que pudo haber él tenido un análisis son sus conversaciones con el prior pero pues el prior se le muere antes de que todo este verse a sí mismo a través de las conversaciones con el prior hubiera llegado a dar más frutos yo creo que fue pues pues qué lástima a mí realmente el personaje de Zenón me duele que digo caray tantas cualidades y y y y y tanta torpeza para relacionarse con la gente y y tan pocos amigos o nulos y y la persona que realmente le puede ayudar a entenderse se le muere bueno qué habría pasado si este proceso hubiera seguido adelante después de que nos acercamos a la sombra y nos damos cuenta de que todo eso que rechazamos y que no nos gusta puede haber cosas valiosas surge otra figura del inconsciente que es el ánima en el hombre en la mujer es la contraparte masculina que es el ánimos y aquí es donde comienzan estas fantasías y estos sueños de los personajes andróginos de los que hablaba el doctor Alcántar que es también una cosa muy frecuente en los alquimistas un símbolo alquímico muy 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 socorrido y que lo interpreta Jung en su libro sobre la psicología de la transferencia en que usa un tratado alquímico que que habla de 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 cómo el cuerpo masculino y el cuerpo femenino se se unen se funden todo esto desgraciadamente no sucede en la historia de ese hermano él alcanza a vislumbrar que hay un más allá en el que se trascienden todos estos problemas con la estupidez humana y con el aislamiento precisamente el momento de su agonía cuando ve que emerge un sol rojo el sol rojo señala que está entrando en la perdón primero se pone todo blanco esto señala que está entrando en la siguiente etapa del trabajo alquímico que es la la albedo el trabajo en blanco y después el trabajo en rojo y que se le encuentro con el amor infinito y que se nos lo vive como la emergencia de un gran sol rojo en el momento en que pierde conciencia bueno entonces hasta aquí por el momento un hombre que parecía vivir en la miseria o en condiciones de miseria siendo tan brillante siendo un gran médico de su época y que remite pues a la figura de Paracelso Paracelso era así un médico transformante un cirujano que no tenía raigo en ningún sitio y no tenía pareja de ningún tipo y era así como Zenón y se conmueve un ser humano con tantas cualidades y que no disfruta realmente de de la vida y de su talento y perseguido además perseguido hasta por sus maestros hasta por Campanus que lo confronta y lo aconseja para que se arrepienta o diga que es lo que ha dicho su oposición es errónea entonces que se va a arrepentir para que no lo lleven a la hoguera hasta Campanus pues no no es una amistad que le que él le responda adecuadamente la persecución pues es terrible llama la atención como el gran movimiento de la reforma religiosa que era una protesta que prendió por toda Europa principalmente en los países bajos en en Francia y en Italia la reforma de Calvino de Lutero pero el gran poder de Felipe II pues lleva adelante la contrarreforma que trasciende en América o en la nueva España y en Perú principalmente a través de la Inquisición imaginaba Asenol víctima de la Inquisición de su tiempo perseguido auscultado constantemente observado espiado como ocurría con San Juan de la Cruz que estuvo en la cárcel escribió buena parte de su obra en la celda de la cárcel una obra tan brillante y trascendente de la poesía española y su amiga Santa Teresa de Ávila pues también era perseguida por sus ideas distintas y la idea de transformar la vida de los monasterios modificarla reformarla y la palabra reforma causaba escalofríos a la sociedad establecida a la monarquía española y también ella fue víctima de sospechas de espionaje y de persecución y más porque le encontraron remotamente judío y eso era suficiente para perseguirla con más intensidad porque porque eran sus ideas reformistas una gran mujer que aportó ideas religiosas y místicas mucho más allá de lo que había en su época lo mismo que en San Juan de la Cruz pero esos adelantos no eran tolerados porque trascendían vivían más allá de lo permitido por la iglesia y por los cotos de poder políticos económicos y religiosos dejo aquí por ahora Felipe bueno siguiendo un poco con lo que comentaba Alfredo si es curioso como digo el libro está lleno de guiños el libro está lleno de guías de caminos trazados que la yurrenal nos los deja como para que como para como en una página web no sea si le picas a esta palabra te lleva a la definición si le picas a esta a este mapita te explica una serie de cosas y así esto es como hace coincidir el transcurso de la obra con el concilio de Trento que justamente era el concilio era para reafirmar la autoridad eclesiástica obviamente para contrarrestar la reforma ¿no? o las reformas porque en este caso ya no era solo una ¿no? luego esta cosa de codificar las escrituras ¿no? este asunto de que solamente una un grupito de iniciados sean capaces de de decodificar esto ¿no? la otra sería establecer seminarios para un clero mejor educado ¿por qué? porque evidentemente pues sí el clero no no era precisamente un echado de sabiduría ¿no? todo esto era un pues repetir una serie de dogmas una serie de 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 ideas pero sin sin buscar mucho esclarecerlas ¿no? y bueno y finalmente también condenar la reforma protestante que por supuesto pues le dio muchísimos dolores de cabeza a la a la iglesia ¿no? y pues como bien decía Alfredo pues hizo que existiera la contraparte como como con cada idea siempre hay una idea contraria que la contrarreforma que fue un una respuesta demoledora y y este y que bueno que pues primero castigaba y después preguntaba ¿no? eso por un lado por otro lado también hay hay una parte donde Zenón justo en la conversación en Eastbrook le dice a a Henry Maximilien dice vosotros poetas habéis hecho del amor una inmensa impostura el que nos toca en suerte siempre nos parece menos hermoso que esas rimas emparejadas como dos bocas una sobre otra y este es un poco nos lleva también a pensar ¿qué es la literatura? ¿cuál es el fin de la literatura? como para muchos la literatura es es algo que abre caminos que abre nociones que hace conocer cosas que de otra manera no podríamos no a las cuales no podríamos tener acceso y y para mucha gente es puede ser fuente desilusión de de este contraste con la realidad ¿no? el punto esto también es es un poco eso ¿no? que en mucho Zenón se la pasa viviendo en un mundo de ideas ¿no? y bueno esta parte que también también desde dilucida este Elena esta parte de de la sombra me parece súper interesante el término y la descripción es algo que en realidad pues este muchas veces pues tendemos a verlo en los otros pero nunca en uno mismo ¿no? y y creo que sí la la literatura tiene esta cosa que uno siempre acaba identificándose con con algún personaje o con alguna idea o o con alguna visión de la vida o de la vida o del universo ¿no? esto también nos lleva un poco a casarnos con ciertas ideas ¿no? pero lo interesante de esto es eso que que siempre hay un protagonista y un antagonista ¿no? y y muchas veces las ideas de los antagonistas son son interesantes en mucho de en mucho en este libro el antagonista pues siempre será Zenón porque a pesar de ser el protagonista es siempre es perseguido siempre es denunciado incluso por sus amigos ¿no? y siempre está viviendo en carencia de todo tipo ¿no? económica este vivencial emocional pero por otro lado mucho me temo que sí pues muchos de los que hacen cambios pues no siempre encajan con con el resto ¿no? digo no estoy haciendo una apología del narcisismo ni mucho menos pero pero a veces se necesita alguien diferente para hacer cambios ¿no? y también por otro lado esta cosa de siempre lo diferente siempre da o miedo o nos provoca distancia y digo nos provoca no hablar por mí mismo sino en general a los demás ¿no? provoca miedo provoca suspicacia hace que no que no compartamos mucho su su punto de vista justamente muchas veces porque no lo entendemos ¿no? pero bueno ese era mi punto de vista super interesante y de hecho un poco resiguiendo en este diálogo ¿no? creo que lo que nos pone así Elena diciendo ¿cuál es la sombra de este personaje? pues de entrada nos ubica porque precisamente todo el tiempo es buscar a este hombre que está en la búsqueda pero ¿cuál es su sombra? nos permite ver a este personaje ficcional ¿cómo es que tiene esta otra contraparte que Elena nos describe ¿no? como esta parte que puede ser la soberbia la propiamente digamos con dificultad para poder como establecer esta conexión emocional inclusive a nivel de relación vincular emocional digamos con las mujeres o con los hombres no establece esos vínculos y ahí yo lo quería como un poco hacer similar a Fausto ¿no? que ya lo comentamos Fausto de Goet que fue el principal libro que todo el tiempo estuvo este Jung hablando de él ¿no? porque este podría parecer el personaje de Fausto este hombre que se dedicó toda la vida a estar buscando el típico alquímico ¿no? y que de repente se siente vacío ¿no? porque ya tiene todos los logros académicos tiene lo que sea pero se siente vacío y es que llega el diablo y dice ya llega Mephistófeles y dice pues a ver aquí hay otras cosas ¿no? y empieza toda toda la obra pero podríamos ponerlo ahí y ahí es donde sí pensaría con todo esto que decía Felipe muy interesante ¿qué diferencia hay entre estas personas diferentes? y que yo diría bueno este hay personas muy diferentes que hacen cambios ¿no? como Mussolini como Hitler yo diría hasta el mismo Fidel Castro digo yo sé que hay gente que no le va a gustar esto pero yo diría gente así que hacen el cambio pero que acaban trascendiendo de una manera más bien negativa ¿no? o existen los grandes iniciados y ahí hay yo creo que hay una gran diferencia dale a alguien podre y lo conocerás ¿no? cuando estas gentes que aparentemente estaban irrumpiendo en un lugar pues finalmente cuando llegan y tienen el poder pues entonces ya finalmente vemos que realmente había una gran ahora sí que este tergiversación no no tergiversación este este se me fue el término que estábamos usando trasgresión digamos pero en el sentido precisamente de que luego cuando están ya en el poder hacen lo mismo que los grandes iniciados y ahí yo entonces yo más bien lo compararía con Buda porque también ahí este muchas veces a mí se me vino la imagen de Buda cuando estaba leyendo a este hombre porque Buda tuvo que estar buscando de todo y luego a final de cuentas y Buda y Buda sí tuvo toda esta cuestión carnal con las mujeres y en cambio este hombre no pero finalmente digamos acaba siendo un gran iniciado Buda y luego bueno tiene toda la este religión budista con toda su riqueza pero que trascienden de otra manera ¿no? y en este personaje que es ficcional alquímico pues finalmente el final no nos lo permite saber qué pudiera pasado si no lo mata ¿no? porque inclusive ya le estaban ofreciendo según me entendí al final de la novela que le estaban ofreciendo este publicar sus libros y ya había un reconocimiento en la Sorbona que pudiera ser alguien que finalmente hubiera tenido a lo mejor ahí al final de su vida la posibilidad de todo eso o que él había escrito este exponerlo y proyectarlo finalmente ¡pum! es apresado por estas este como envidias que es muy frecuentemente en gente que tiene todas estas características son precisamente apresadas ¿no? y entonces finalmente lo lo apresan y viene esto que a mí Elena antes de la de la reunión me dijo algo bien interesante cuando cuando estaba hablando del libro que decía que si que se había logrado su objetivo no el personaje ¿no? se no logró su objetivo valió la pena lo que hizo y eso también sería como un poco el diálogo que hacía con su primo Maximilien ¿para qué tanto estás ahí conociendo? ¿no? y que entonces nos permite ver que esa maneja la manera que manejó el final Maragardyir Yurcernar que lo somete a ese juicio que finalmente lo 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 encuentran ahora sí que le encuentran este la coma que sí dice que es este culpable y vámonos palpatíbulo ¿no? y acaba siendo condenado a la muerte a diferencia del prior cuando su su este otro maestro que se me va el nombre de Campus ¿cuál era el nombre del otro? el que conversa Campanos gracias Alfredo cuando conversa con él pues yo creo que el papel de 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 Campanos a diferencia del prior precisamente en en el otro capítulo es que en el la parte final ahí Campanos lo está como diciendo mejor no te vayas a morir ¿no? sigue vivo y ahí es donde viene pues toda esta esta como dilema ¿no? que también aquí nos recuerda este precisamente la muerte de Sócrates ¿no? que es voy a ser este como muy este congruente conmigo y hasta la muerte voy a decir lo que tengo que decir o me puedo retractar y finalmente ya me salvo y a lo mejor ya puedo luego tener yo mi vida ¿no? ahí la manera en que nos lo pone Yurcenar y ahí si me gustaría más bien preguntarle a ustedes que piensan ¿no? sobre este final donde está entre la vida y la muerte y donde finalmente elige él yo soy libre y me mato ¿no? que es la que la pregunta que hacía Elena muy interesante ¿valió la pena lo que hizo? es si realmente fue libre Yurcenar si utiliza esa palabra al momento en que él se mata utiliza la palabra al fin soy libre y además porque nos trae muchas cosas otra vez con la muerte ¿no? que todo el tiempo el libro está hablando y cuestionando la forma que nosotros vemos la muerte pues ¿es esa muerte realmente una forma de libertad? y la otra es que sí me parece que estos personajes los grandes iniciados gente que tiene estas situaciones ¿no? que históricamente podría ser para Celso pues no les va bien o sea también eso es muy interesante porque algo pasó en la evolución humana que al momento de generar sociedades esta gente ¿no? que tiene esta capacidad y esta inquietud a la mera tiene que estar todo el tiempo luchando ¿no? con estos lineamientos como institucionales que no les permiten crecer ¿no? entonces a mí me gustaría preguntarles a ver si alguno también tiene esa inquietud de ¿qué piensas desde el final? ¿realmente fue la libertad? y porque Linta le hacía la pregunta ¿sí Elena? Sí bueno él en el momento en que ve que se acerca el día de que realmente se lo lleve en una hoguera y que ha decidido que él no va a pedir perdón no se va a retractar públicamente tiene una pues una especie de ataque de pánico porque muy justificado vamos le da le da taquicardia le da náuseas vomita le da un torsón de estómago le galope el corazón y y dice ¿pero cómo? es que mi cuerpo nunca se había sublevado de esta manera esto no puede ser entonces sienta se aprieta las sienes se pone a respirar meditativamente hasta que logra calmarse de nuevo y dice esto no me vuelva a pasar yo tengo ahí mi navajita escondida y yo acabo antes de que vengan por mí para llevarme al patíbulo y lo más rápido posible porque a lo mejor se les ocurre mandarme a un capellán que me confiese y que me esté rezando toda la noche hasta que sea la madrugada para que me lleven a quemar entonces de una vez rápido y en ese momento él vuelve a constatar que es libre dice bueno yo soy ejerzo mi libertad en el momento en que escojo no retractarme y ahora vuelvo a ejercer mi libertad en el momento en que escojo terminar antes bueno desde el punto de vista de ejercer su libertad yo creo que sí logró su objetivo pero para mí es un personaje que nunca se halló a gusto en el mundo vemos que recoge plantas camina en las dunas tiene supuestamente una gran conexión con la naturaleza pero no vemos que haya ni un solo momento de admiración de agradecimiento de extasiarse ante la belleza del mundo la belleza del mundo no la ve yo creo que se la pasó muy mal la vida entera cuando encuentra la paz cuando dice ya me voy estoy dejando que mi alma que se está en esta sangre que estoy derramando se vaya de mí poco a poco ese es su mejor momento ese es su momento de máxima paz si quieren hablaban de Fausto bueno hay cierto paralelo interesante también entre Goethe y Yurzenar en el sentido de que estas obras de cada uno de ellos les llevaron toda la vida Goethe también estuvo escribiendo el Fausto desde que tenía 20 años hasta que tuvo 80 y Goethe fue un gran apasionado de la alquimia en sus años de adolescencia incluso puso en serio peligro su salud porque andaba haciendo experimentos con quemando metales y sacando vapores y corroyendo cosas se puso muy mal debía respiratorias le dio una bronquitis terrible por allá cuando tenía 17 18 19 años y el amor por la alquimia se le quema se le queda la vida entera ahora Goethe era una personalidad muy positiva todo le parecía bonito todo le parecía interesante se iba a la orilla del mar y se extasiaba viendo que había camaroncitos que se quedaban ahí cuando venía la ola le interesaban los pájaros le interesaban las plantas tenía una curiosidad por el conocimiento inmensa y sin embargo se hacía querer por todo mundo y también estuvo muy cerca del poder y consiguió que en lugar de darle de sobrecargar las labores burocráticas le dieran un sueldo simplemente para que estuviera escribiendo y para que fuera el mayor ornato del ducado de Weimar entonces bueno también hay personalidades narcisistas que rompen estructuras que buscan el conocimiento a profundidad y que no necesitan pelearse con el mundo entero y vivir escondiéndose en un rincón también las hay y por si hace un momento que Elena decía que que Senón no se encontró en ningún momento a gusto me recordó la frase que alguien me dijo un día pues es que Senón no tenía amigos tuvo conocidos pero amigos tal parece que no y aquí también cabe una frase que que hice este ensayo este excelente ensayo Rafael Conte decía como diría André Malraux la muerte de un hombre convierte su vida en destino eso me parece que encierra muy bien lo que es lo que es y lo que fue Senón digo personaje de ficción y todo pero queda muy redondo en eso y quien me parece que si cumple su cometido es es la Yurzenar dice también aquí se paseó en su existencia o en su imaginación repleta de sabiduría y cultura por lugares y las épocas más dispares pero siempre acercando al hombre y a la mujer de hoy a los grandes temas del pasado o convirtiendo el pasado en los moldes más conflictivos del mundo contemporáneo digo realmente este yo creo que la digo la gente que llega a ver esto la invitación a que lea la Yurzenar cualquier cosa no tiene desperdicio cualquier cosa que se le lea es buena está llena de ideas está llena de conocimiento de de un saber enciclopédico que si digo solo lo explica este asunto de empezar a escribir algo y seguir escribiéndolo durante tantos años pero me parece que que varias de sus obras son pues son imprescindibles de una lectura imprescindible he dicho ¿Ibas a decir algo Alfredo o no? Pues creo que ya tenemos que ir cerrando cada quien a un comentario final ya nada más antes del comentario final quería un poco este como este planteamiento que hace Elena a mí me parece interesante porque ella lo dice bueno y cuál es la sombra de este hombre y ya nos habla de esta parte como como la ve narcisista generalmente es hombre ficcional no es este no es histórico pero aún así desde esta perspectiva yo pensaría que él tiene mucho que este mucho del perfil que de lo que habla John del hombre introvertido cuando habla John de esta de las tipologías de personalidad del hombre extrovertido y el introvertido habla precisamente de esa tendencia natural a tener que estar con un proceso interno para poder como expresar lo que quiere y en esa tipología yo no yo no lo vería tan narcisista como como dice elenita yo más lo vería como un hombre que esa era su esencia la esencia era esa y que no no tenía estas otras áreas como de habilidad social y que precisamente pues ese era como su como su destino en la forma que maneja Jürgen para el personaje ficcional pues llegó un momento digamos en el al final del libro que pudiera ver elegido Jürgen colocarlo en la academia y con sus libros publicados y luego dar el premio no haber digo por supuesto que no había pero o pudo haber elegido lo que hizo pues juzgado y perdonado o juzgado y finalmente encontrado culpable y juzgado y encontrado culpable y que le hubiera ayudado a la hoguera pero finalmente él decide morir yo siento que que más bien pues es es como pasa todo en la vida hay mucha gente que a lo largo de la vida va habiendo procesos y se trunca la vida por algo o se van hacia otro lado pero que estos personajes como tal con toda esta inquietud y con toda esta búsqueda continua ese en sí ese es su camino yo precisamente yo diferiría de Elena yo pensaría que ese es el camino y eso es su naturaleza y como tal pues las circunstancias lo llevaron a acabar sometido a un juicio de muerte y finalmente en esa libertad yo creo que si hay una libertad cuando dicen no pues no me van a matar yo me voy a morir lo siento mucho y este así como beber la cicuta pues ahí se ven pues no se van a salir con la suya y yo no voy a a como en esa invitación final a la tentación de de que me vas a salvar pues para qué porque además tiene otra otro otro momento interesante cuando está ahí en la playa no sé si se recuerdan que dicen que se va metiendo se va metiendo en la playa y que va va pasando las olas están más altas y pues yo podría decidir meterme un poco más y ahí muere y podría escoger esta muerte pero creo que todavía no voy a seguir haciendo cosas ¿no? y también hay ese guiño que hace el Uyorsenar de decir pues yo puedo elegir morir morita y además eso me parece bien interesante porque tenemos una yo creo que es todo un tema ¿no? la muerte como en occidente vemos la muerte como esta este como tendencia a rechazar la muerte y el suicidio de una manera negativa de hecho pues nuestra formación nosotros como psiquiatras tenemos toda una postura oficial de hay que prevenir el suicidio que la gente no se suicida pero hay otras formas de autoelección de muerte que no necesariamente tendrían que ser vistas como algo negativo sino como un momento de libertad donde alguien a lo mejor cuando estaba ahí en este en las olas que hubiera elegido meterse y morirse él en ese momento en el personaje ficcional lo muestra como algo que pudiera haber elegido y pudiera ser una muerte agradable en ese momento que estaba ahí en mi en mi forma de ver elenita yo si lo veo contactado ¿no? con la naturaleza cuando cuando está viendo cómo se están matando yo no necesariamente quiero este verlo ese momento estar este focalizado viendo cómo es la naturaleza y que no necesariamente tiene que ser como la humana yo si la vería como un acto estático y que si elige la muerte podría ser la muerte libre muy agradable ¿no? pero bueno no sé ahora sí por tiempo creo que tendríamos que ir pasando ya a los comentarios finales ¿querías decir algo Lenita antes del comentario final? no pues pasemos ¿no? a ver no sé cada quien que vaya diciendo su comentario final parece que sí fue un acto de libertad evitar la muerte por fuego en la hoguera como las brujas o como Jordano Bruno él eligió morir por su propia mano y lentamente desangrándose y en esa en ese tipo de muerte como lenta que va perdiendo la conciencia y disminuyendo la la angustia tuvo la crisis psicosomática de angustia muy intensa previa pero la logró dominar respirando dominando también su fisiología o su fisiopatología angustiosa el acto de libertad fue decidir cómo morir y por su propia mano y sí damos la atención como decía Elena como no aprovechaba lo que tenía su talento su capacidad de apreciar la realidad no disfrutaba como Goethe como a pesar de tener una grave decisión psicótica podía disfrutar la naturaleza y las relaciones humanas sufrirlas o disfrutarlas o como personajes exitosos becados como Goethe o como Tolstoy gente que vivía en la naturaleza y la disfrutaba Tolstoy era un hacendado ruso y era un gran escritor y podía disfrutar la vida en sus terrenos sus territorios lo contrario de Tolstoyevs que él era un angustiado permanente como Joyce otro talento que fue también digamos perseguido o mal aprovechado por la sociedad y por las ideas estúpidas del poder con Gil Rapun un gran poeta tal vez el más grande poeta en lengua inglesa del siglo veinte es encarcelado porque simpatizaba con el fascismo de Mussolini él simpatizaba con Italia con la tradición italiana del gran arte del renacimiento pero los americanos sus paisanos consideraban que estaba promoviendo simpatías por el fascismo de Mussolini por lo tanto enemigo de la supuesta libertad capitalista de Estados Unidos y va a la cárcel el gran poeta es Rapun bueno pues en el siglo veinte y en el veintiuno me parece que seguimos arrastrando esas visiones tan opuestas y no aprovechar los talentos ni la belleza del mundo lo suficiente aquí sí ¿Felipor? bueno nada más quería decir que sí que efectivamente Zenón es un personaje ficticio muy logrado al igual que Adriano que aunque es un personaje histórico pues también es recreado por Marguerite Yurcenar en este maravilloso libro de memorias de Adriano y bueno solo me resta decir que pues que sí que es un verdadero placer leer a la Yurcenar y que pues siempre invita a la relectura Elenita quisieras terminar El micrófono nada más Pues bueno yo agradecí que me invitaras y agradecí mucho la oportunidad de volverla a leer y de volver a leer a Jung con toda esta cuestión de la alquimia y la había leído yo hace muchos años pero que con bastantes más años de experiencia como psiquiatra terapeuta y analista entiendo mucho más a qué se refiere cuando dice el paciente necesita transferir si no transfiere si no transfiere que es decir si no proyecta el proceso no avanza para el proceso de individuación para que se dé hace falta amistades amigos enemigos amores eso es lo que eso es lo que lo que alimenta el proceso si no tenemos con quién estarnos espejeando las cosas se estancan tanto la novela como la nueva lectura de Jung me permitieron entender esas cosas muchísimo más a profundidad constatarlas y bueno muchas gracias bueno pues ya para terminar yo lo que diría es que primero yo le agradezco a Felipe porque Felipe este mi amigazo me presentó a la a la yurcenar este libro lo limos hace 30 años en un círculo de lectura que teníamos en el instituto nacional de psiquiatría gracias a que Felipe nos lo presenta y que este pues pues sí en efecto también me presentó a las memorias de Adriano y qué curioso porque él cerró igual con esta con esta comparación de las dos y yo diría que que esta este este dueto de de novelas no que que genera con las memorias de Adriano y Opus Nigrom son para la historia y que es exactamente lo que me parece interesante es una visión compleja riquísima de un personaje en memorias de Adriano histórico donde nos nos mete a las entrañas del hombre de este el personaje histórico gracias a su capacidad de investigación de búsqueda de detalle y luego nos crea un personaje ficcional alquímico tal vez un hombre en el poder y otro hombre al contrario no alquimista fuera del poder en la búsqueda y no nos da caricaturas nos da dos personajes este imperdibles cuando vemos toda la sensibilidad de Adriano sus contradicciones su vivencia a través de la voz de Yursenar a la propuesta de Yursenar que me parece estupenda es un hombre de poder con todas este mundo interno complejo pero que nuevamente nos traslada a estos aspectos que han pasado en la evolución del humano en la presencia dentro de de la historia de la humanidad que nos hemos convertido en una especie que con esta emergencia de vida social perdimos ese equilibrio que teníamos con la naturaleza como a diferencia de otras especies y en esa pérdida de equilibrio me parece que todo el tiempo estaríamos en la búsqueda de ese equilibrio y que personajes como estos son personajes que están buscando ese equilibrio y que yo diría yo estoy de acuerdo con Adler creo que uno de los grandes problemas del humano es el poder creo que en ese sentido creo que hubiera sido más importante haber desarrollado más Adler en el psicoanálisis y no tanto a Freud pero Freud también es genial por supuesto pero precisamente esos problemas del poder que aquí están por un lado el que sí tiene el poder Adriano y el que no lo tiene vemos dos personajes que es como se incrustan en esta como posibilidad de buscar ese equilibrio ojalá que algún día lo encontremos puede ser que no que el humano pueda manejar esa naturaleza que ha generado instituciones religiosas instituciones gubernamentales instituciones de poder ejército que luego son las que nos destruyen o sea tenemos una parte muy destructiva que hace que hagamos estos círculos tan destructivos a lo largo de la historia y al mismo tiempo en estos personajes que nos muestra tanto en ambos ámbitos se pueden ver estas partes sensibles que pueden contribuir a que esto no pase pero bueno pues muchas gracias nos vemos a la próxima tendremos otra lectura literaria precisamente también de Jung pues muchas gracias hasta luego que estén muy bien chau chau Gracias.